Hola, soy Danilo Guzmán, director honorario del Cuerpo de Bomberos Colina Lampa. Quiero invitarte a participar en nuestra campaña Hazte socio del Cuerpo de Bomberos. Esta campaña tiene como logo Ayúdanos a Ayudar. La idea es que tú puedas participar con nosotros para poder mantener estos carros bombas, equiparlos, financiar el combustible y su reparación. Para esto, no es cierto, tú puedes concurrir a cualquier local comercial en el periodo en que esta campaña se realiza y te inscribes y haces un aporte voluntario ya sea por tu tarjeta de crédito o a través de la cuenta de electricidad de tu localidad. Todas sus consultas puede hacerla al teléfono 800-360-132. 800-360-132. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!